Reino Unido Reino Unido La pareja real busca una mayor intimidad y comodidad al mudarse de palacio A pede acuerdo a la publicación de The Wall Street Journal, los duques buscan una familia alejada de protocolos y tener un hogar en donde tengan a sus hijos Por su parte, el portal de la revista quien publicó los comentarios del representante de la inmobiliaria y dijo que, al contrario que en Londres, aquí la gente conoce a sus vecinos A la gente le gusta salir con su familia a dar un largo paseo por el Long Walk, tiene tiendas y restaurantes, espacios abiertos, buenos colegios y hay muchas cosas que hacer aquí Para los niños comentó, la idea de los duques de sus ex es crear un hogar como muchas familias inglesas y dejar de ser el centro de atención de la realeza y del mundo del entretenimiento El príncipe Harry y Meghan esperan disfrutar una mayor intimidad y menos presión protocolar a partir de 2019 en Windsor Es importante mencionar que es comentario público la deteriorada relación que mantienen las duquesas y que no se puede negar que sea parte de la decisión del cambio de domicilio de los duques de sus ex En esta nota, Meghan Markle, Kate Mildenton, Meghan Markle y el príncipe Harry ¡Suscríbete al canal!